Kung Fu Vamos a jugar a un juego que se llama Kung Fu. ¿En qué consiste? A la de tres, vamos a necesitar todos Kung Fu y vamos a adquirir una postura Kung Fu. De uno en uno, vamos a ir atacando. El movimiento tiene que ser directo. Y la persona que sienta atacada podrá defenderse también con un movimiento directo. Si el ataque le toca a su mano, no el brazo, sino de aquí para los dedos, su mano. Esa mano estará eliminada, la pondremos detrás. Y solo nos quedará una. Así iremos jugando en orden hasta que vayamos eliminando manos y personas. Y quedaremos dos personas en la final. ¿Preparados? Tres, dos, uno... Kung Fu. Ah no le tocaba a él ¡Si ! Me tocaba a él, le tocaba a él ! Eliminado gehenada Pienelada ¿Dio neta ? Eli infinito Eliminado, Carlos Oh la hoja ha tocado, muy buena ¡Oh, qué buena! Te quedas, te quedas ahí. No sé por qué no fue eliminada. ¡Loca! ¡Oh, eliminada! ¡Everly! ¡Uh, la he tomado ahí algo, eh! Cuidado, Everly. ¡Everly! ¡Everly! ¡Everly, eliminada! ¡Nardón, ¿no? ¡Hola! ¡Everly! ¡Ya me limpianas! ¡Everly! ¡Ah, ya está yo! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡Eliminada! ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Con Santín? ¡Dale! ¡Ah! ¡El pañado es eliminado! Porque siempre está aquí. ¡Ah! ¡Buena! ¡A ver, a ver! ¡Ese es el mejor no va a pegar! 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 ¿Qué parezco? Muy bien, y guiñalo. Baila, al final nos quedan tres. Vamos. ¡No sé! ¡Ay! Bien, vale. ¡Un aplauso! ¡Ay, lady! ¡You got the babbling on Like a bat chin baby On a Saturday morning